El maestro Agustín Lara y la maestra Chero Velázquez convocieron estos temas. Solamente una vez Abre la lengua Solamente una vez Y nada más Una vez nada más en mi muerto Brillo la esperanza La esperanza Que alumbra el camino De mi soledad Una vez Nada más Se le entrega el alma Con la dulce y total Renunciación Y cuando ese milagro Realiza El prodigio de amarse Hay campanas De fiesta que cantan En el corazón Chero Velázquez Bésame Bésame México Dime querido Bésame 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 Quiero, bésame mucho, que tengo miedo tenerte, perderte después, quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, estar junto a ti. Piensa, que tal vez mañana, yo ya estaré lejos, muy lejos de aquí, bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche. La última vez, bésame, bésame mucho. Que tengo miedo tenerte, perderte después. Una vez, nada más, aunque la alma se entregaba. Con la dulce total, renunciación. Y cuando el ladrón realiza el prodigio de amarse, hay campanas de fiesta que cantan en el corazón. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. Gracias.